La Guardia Nacional decomisó cajas de cartón que ocultaban diversos envoltorios con aparente marihuana, con un peso aproximado de 16 kilos y alrededor de un kilo de semillas del enervante. Los Guardias Nacionales realizaron inspecciones de seguridad en empresas de mensajería y paquetería de Guadalajara, donde efectuaron los decomisos de hierba verde, con las características propias de la marihuana. El primer aseguramiento del enervante fue de aproximadamente 3 kilos y medio, el segundo de más de 4 kilos, el tercero de 4 kilos y medio y un cuarto decomiso de alrededor de 4 kilos. Los envoltorios tenían como destinos domicilios ubicados en Chihuahua, en Zapopan, Tepatitlán de Morelos y Guadalajara.